... Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Como siempre, vamos a comenzar a contarles algunos de los temas que les acabamos de presentar en sumario. Y se lo acabamos de contar. Los productos ahumados son uno de los imprescindibles en las cenas y comidas de estas Navidades. Así que nosotros vamos a hablar con la empresa segoviana Ahumados Artesanos Perser. A ver qué productos podemos encontrar aquí cerquita. ¿Verdad, Rebeca? Pues sí, buenas noches. Muy buenas noches. Rebeca Pérez es gerente de esta empresa segoviana Ahumados Artesanos Perser. Sí. Bienvenida a nuestro plato. Igual, muchas gracias. Decíamos que los productos ahumados, por ejemplo el salmón, ¿no? Qué rico, el atún, el bacalao, son imprescindibles casi de las comidas y cenas navideñas. Porque siempre tenemos algo, ¿no? Un canapé, un plato, incluso un plato principal, ¿no? Que lleva estos productos. Es muy típico, sí. Es muy típico en España, en Castilla y León, en toda España y también en otros países, ¿sí? Me imagino que en estas fechas, por tanto, que todo el mundo adquiere algo de productos ahumados para las navidades, lo notaréis en las ventas, ¿no? Sí, claro. Nosotros ahora es la época más fuerte. Esta época es la más fuerte. Empezamos en noviembre y ya hasta después de Reyes. La gente es muy previsora, ¿no? Empieza a comprar la... Sí, la verdad es que sí. La gente cada vez más previsora. Los productos desde noviembre, imagínense. Sí. Precios, por tanto, Rebeca, ¿suben los precios? ¿Se mantienen? Ahora en Navidad, ¿no? Tenemos muchas noticias de, bueno, pues suben, el cornero sube. No, nosotros no subimos los precios. No subimos los precios, no tenemos necesidad de ello. Nos dan de manera constante el producto en fresco y no nos suben los precios, con lo cual no creemos necesario abusar de nadie para hacernos ricos. En un mes no es necesario. Pues mira, qué buena noticia, seguro, para la gente que esté en casa que esté diciendo, bueno, voy a buscar la empresa y a ver qué tienen, ¿no? Y a ver los precios. Pues miren, no suben los precios. Mismos precios todo el año. Todo el año. Vamos a ver esos productos de Ahumados Artesanos Percer. Rebeca, ¿de dónde viene sobre todo la materia prima, el producto que utilices? La materia prima, hombre, por supuesto el salmón viene de Noruega, pero nosotros trabajamos con proveedores de Castilla y León. De hecho, trabajamos con proveedores de Segovia. Por tanto, oye, todo queda en casa, ¿no? Al final nos ayudamos, ¿no? Entre nosotros. Evidentemente, tienen que venir de Noruega, el salmón de Noruega, de Irlanda, no viene de ningún sitio más. Pero luego nosotros intentamos trabajar con gente de la zona. Con proveedores locales. Por supuesto, nosotros siempre queremos promover la economía que vaya al alza, la economía de nuestra zona. Por supuesto. Pues encontramos, ya lo ha dicho, Rebeca, salmón, por supuesto, ahumado además con maderas nobles, ahora nos contará un poquito más, Rebeca. Y con cortes tremendamente variados. Sí, nosotros podemos servir tanto la pieza completa como en tacos, corte para sushi, porque hay mucha gente que no le gusta el pescado completamente crudo, el corte para sushi, tenemos corte en tartar para hacer tartar y también hacemos nuestro propio tartar con nuestra receta que a la gente le gusta muchísimo. De hecho, es lo que más nos piden esta Navidad. Qué rico, qué rico. Atún, tenemos también palometa, bacalao, trucha, anchoa y aceite y sal ahumados. Aceite y sal ahumados, sí. Sí, sí. Bueno, tenemos distintos tipos de sal. La que más se vende es la sal gruesa. La ahumamos durante por lo menos 18 horas. Madre mía. Dependiendo de cómo se vaya quedando, porque claro, al ser un producto artesano, no siempre quema igual, no siempre coge igual el sabor y la textura que tiene que tener. Y el aceite, pues sucede lo mismo, pero el aceite son más horas. Son de 24 a 36 horas. Madre mía. De ahumado. Yo que he estado echando un vistazo a vuestra página web de ahumadosartesanosperse.robeca, he visto que para cada producto se utiliza una madera distinta y una técnica que varía un poquito, ¿no? Dependiendo del producto. Sí, pues sí, es así, porque evidentemente cada producto, el bacalao, por ejemplo, cualquiera que le guste los pescados, sabe que un bacalao es mucho más húmedo, necesita otro tipo de tratamiento, otro tipo de salado, es más húmedo y necesita distinto tiempo, distinto salado, distinto secado, al que necesita un salmón. Y el atún pasa lo mismo, el atún es una pieza enorme, entonces eso no se hace igual, es que cada producto es distinto. Entonces, cada producto es distinto, luego las maderas, cada madera da un sabor distinto y hay que adecuarla a cada producto. Y es cierto, Rebeca, que la técnica del ahumado es de las más antiguas que se conocen para el tratamiento de productos. Es de las más antiguas para la conserva del producto, porque se sala, igual que con los jamones serranos, pues se salan y evidentemente no es tanto tiempo, no es tan grande el producto, pero se mantiene durante un tiempo en sal y es la manera de conservarlo. Y luego el ahumado lo que hace es darle una textura y un sabor como si estuviera cocinado. De hecho, la idea del ahumado es no estropear el producto en crudo, pero darle un sabor como si ya estuviera cocinado. Curioso. Además, ahumados artesanos per ser, ya que son artesanos, pues me imagino que vuestra técnica es sin colorantes, sin nada artificial, como se hacía antaño. Como nuestro logo dice, nuestra frase decimos que es sal, humo y paciencia. Y nada más. Es que no necesitamos mucho más. Vamos a hablar de productos ahumados y salud, si te parece, Rebeca. Porque igual mucha gente en casa, pues a lo mejor que no le gusten los productos o los alimentos muy salados, que digan, bueno, pero es que los productos ahumados al utilizarse sal en el proceso, pues bueno, contienen demasiada sal. No contienen demasiada sal, porque el proceso lo que conlleva es, tú lo metes en sal, pero luego lo sacas. O sea, no está tanto tiempo como está el jamón serrano, que a lo mejor está una semana, no lo sé, la verdad, porque yo de jamones no tengo ni idea, pero que los pescados cogen más el sabor, no tiene tanta sal. Y luego depende de qué parte del lomo escojamos, tiene más o menos sal. No tiene tanta sal, no es un producto que... Como se cree, ¿no? Como hemos hablado, por supuesto, no encontramos ni edulcorantes, ni conservantes, ni colorantes artificiales, absolutamente nada. De hecho, la receta que usan los supermercados, que usan las grandes empresas es azúcar. Le echan muchísimo azúcar y nosotros no echamos nada porque entendemos que la gente que tiene problemas con el azúcar, que no tiene por qué pasar el no poder comer ese tipo de cosas. Y que pueda disfrutar de ello. Y sin embargo, ya hemos quitado estos clichés que tenemos sobre los productos ahumados, pero sin embargo, por el otro lado, tienen muchísimos beneficios, ¿no? Sí. Muchos nutrientes, por ejemplo. Es proteína, tiene mucho omega 3 y mucho omega 6, es muy bueno y además no se degrada como pasa con las cocciones. Cuando tú cocinas un producto en caliente, pues pierde propiedades que en crudo no las pierde. Vamos, que es un producto casi, casi estrella. Es un producto que además se usa mucho en las dietas, se pone mucho, a pesar de que mucha gente dice, uy, es que claro, tiene mucha grasa, pero no lo tiene. Entonces, muchas veces en las dietas dices, ay, cómo me han puesto esto, pero sí, sí, lo ponen y lo ponen con toda la razón porque es como es. Cuando abrimos a lo mejor un paquete de salmón ahumado, que a lo mejor es lo más típico de trucha, pues muchas veces vemos esa, no sé, parece grasa, ¿no? Sí, pero es del mismo producto, no se le añade nada. Lo que dice Rebeca, pues madre mía, ¿cuánta grasa tiene? No, pero no. Es grasa del final natural, ¿no? Pero realmente... Del mismo pescado. Del mismo producto y de hecho esa grasa, tú no te estás comiendo esa grasa, mientras que cuando lo cocinas, sí que te quedas con toda esa grasa, se queda en el producto, no la vas soltando. Entonces, al final, ahumado, estás comiendo menos grasas que cuando lo estás cocinando. Bueno, estamos aprendiendo mucho en esta entrevista de DeLogo, Rebeca. Van a ser todavía más, yo creo, deseados, ¿no? Los productos ahumados en las comidas sinceras. Para eso estamos, yo creo que es un producto que es muy adecuado para cualquier época, en verdad. Pues sí. Nosotros en verano también tenemos mucho, nos piden bastante. Muy usados en ensaladas, además. Eso es, para ensaladas, fresquito, está muy bien. Viene muy bien. Pues Rebeca, yo creo que nos falta decir dónde podemos encontrar ahumados artesanos per ser, para todos aquellos que digan, bueno, pues me voy a acercar, voy a ver qué tienen, voy a ver qué puedo adquirir. Sí, estamos encantadas de recibirles. Que nos quedan unos días para Navidad, gente que le quede hacer la compra de última hora o estos productos que los dejen para el último momento, antes de Navidad. ¿Dónde estáis? Pues nosotros estamos en San García. Estamos en la calle Treros, número uno, que es enfrente de la farmacia. Es un sitio muy chiquitito, es un obrador y tenemos un pequeño despacho para vender a la gente, al pormenor y a la gente que quiera venir. También recibimos encargos por teléfono, lo podemos tener preparado, incluso se pueden hacer envíos. Y gente que quiera, por ejemplo, ver la técnica, podría ser, igual es más complicado, ¿no? No, es que el problema, el problema es que no deben entrar en el obrador. Fíjense, ¿hasta dónde cuidan los detalles? No, es que claro, la higiene es muy necesaria. Es muy importante. Bueno, pues aunque no puedan ver el proceso, Rebeca se lo puede contar sin problema. Pueden ver el proceso siempre y cuando nos pille justo en ese momento, porque lo pueden ver a través de la ventana o a través de la puerta, pero no pueden entrar. Bueno, lo mejor es degustarlos, es probarlos. Eso es lo mejor de todo, así que acérquense hasta Ahumados Artesanos per ser y disfruten de estos productos ahumados estas Navidades. Rebeca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Un placer. Un placer.